Marcos Cáceres, el ingresado Saiz, Escobar ahora, saliendo Rodrigo Muñoz, Cerro gana sin ningún tipo de dificultades, 4 a 1 contra Mineiro, qué resultado, ya le ganó Brasil, y completa Lías, Vinicius Goiz, el pase para Chará, le quedó atrás, Escobar contra él, sigue Chará, falta para tarjeta, agarró un tiro libre y amarilla. Parada Aguilar. Paz arriba. Tocando Fabio Santos, el centro de Vinicius Goiz, saliendo desde el fondo Cerro con Cáceres, anticipa el capitán Leo Silva, va Fabio Santos ahora. Sacando Rodrigo Muñoz. Sal con Cerquero. El topo. Carrizo le regaló. Adilson cortó y viene. Oliveira. Perdió Oliveira. Salido el topo Cáceres. Esa mano ahí se tiró. Es cierto, pero al límite lo de Escobar. Al límite, totalmente. Esto suele ocurrir. Ahí ya dependés de lo que interpreta el árbitro del contacto. Si te cobran penal, muchas veces tenés que aceptarlo, ¿no? Porque no todos los árbitros administran los contactos con el mismo criterio. Sacando Guga. Levantando Diego Ravelo. Está Ivo Ravelo también. Vinicius Goiz. Tercer córdal consecutivo para Atlético Mineiro. El topo Cáceres para Aguilar otra vez con el topo Cáceres. Ahí la tiene Cerro Portenio. El topo para jugar con Saico para Sarquero. Muñoz. De Acosta en el segundo tiempo. Rodrigo Muñoz. Otra vez Saiz. Muñoz. Ante un equipo que no reacciona, ni siquiera en la derrota contundente. Maicon. Oliveira quería. Saldrá Saiz. La figura entonces, Damián, para vos, ¿quién es? Cáceres. Víctor. Para mí también. En segunda parte.